Lo mismo que vos me cuesta seguir Buscando el motivo para sonreír Te viéndole al diario mi aviso y la cruz Ni hablemos de impuestos del gas y la luz Me rompo las manos como un belenún Salteado de vaso y de vino común Después al sumar me agarra la tos Y ganas de odiar lo mismo que vos Y aún tengo ganas de andar peleándole Que las cosas de la vida que duelen más Ganas, aquellas mismas viejas ganas Atrevidas de respechar Si un tropezón me hace empujar Una emoción me hace llorar Pero de ganas mejor Ni hablemos Todavía tengo ganas Para soñar Me asusta pensar el mundo en que estoy Que los noticieros sean de convoy Que un día mi suerte se pueda borrar Y entonces que importa quién eres y quién soy Verás que tu par no es par Ni es igual Que la medianera no está en la mitad Te invito a volar Como Superman o la pensadora Nos manda el diván Y aún tengo ganas de andar peleándole A las cosas de la vida que duelen más Ganas, aquellas mismas viejas ganas Atrevidas de respechar Si un tropezón me hace empujar Una emoción me hace llorar Pero de ganas mejor Ni hablemos Todavía tengo ganas Para soñar Me van convivir Y el ruido infernal Notar los silencios Me van a soberar